¿Cuál es el estadio más lindo en el mundo? Maracaná. ¿Cuál es tu libro favorito? No me acuerdo de ningún. ¿Quién es tu favorito jugador de baloncesto? Kyle Bryan. ¿Cuál fue el mejor gol de tu carrera? Contra el Madrid. En Bernabéu. ¿Qué marca de carro tienes? No tengo ninguno. ¿Cuál es tu restaurante favorito en Brasil? La comida de mi madre es la mejor. ¿Cuál es tu memoria favorita del Mundial de 2002? El partido contra Inglaterra. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Un hermano y una hermana. ¿Cuál es tu pizzería favorita en Italia? No, no voy mucho en pizzería. ¿Quién fue tu jugador favorito cuando eras niño? Maradona. ¿Cuál es tu pelicula favorita? ¿Cuál es tu pelicula favorita? Trapajalich. ¿Cuál jugador es el adversario más duro para ti? Ah, son muchos. Hay muchos. ¿Cuál tamaño del zapato usas? Yo, 39-40. ¿Cuál ciudad en los Estados Unidos te gustaría visitar más? A mí me gusta toda la ciudad. Me gusta mucho conocer cada día algo nuevo. Y finalmente, ¿quién va a ganar el Mundial 2010? Brasil. 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 Gracias por ver el video.